Sigamos hablando de corrupción, porque claro, estamos hablando, o sea, es que la mujer del presidente del gobierno está implicada, presuntamente implicada, en todo esto, en el caso de Globalia y lógicamente Pedro Sánchez. Si no, a ver cómo se explican lo que les voy a leer ahora. Ahora, si Begoña Gómez no está presuntamente implicada en el caso Globalia y Pedro Sánchez no está presuntamente implicado en el caso Globalia, ustedes que son muy inteligentes, a ver cómo se explica lo siguiente. Dice, el rescate de Aero Europa se troceó y así evitó el control de Bruselas. El rescate de Aero Europa, que ha vuelto el foco mediático por el caso Coldo, no solo fue el más cuantioso y el más rápido en procesar de todos los que concedió el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestionó la sociedad estatal de participaciones industriales para hacer frente a los efectos de la pandemia, sino que además esquivó el posterior escrutinio de la Comisión Europea. El Consejo de Ministros dio luz verde el 3 de noviembre de 2020 al rescate de la aerolínea del Grupo Goloalia, propiedad de la familia Hidalgo, con una inyección de atención de 475 millones de euros. La ayuda fue articulada a través de un préstamo participativo de 240 millones de euros, otorgado el 11 de noviembre de 2020, y otro ordinario de 235 millones de euros, de los cuales se entregaron 100 millones de euros el 25 de marzo de 2021 y 135 millones el 7 de mayo de 2021. Este troceo de las ayudas es el que permitió a España, atención, eludir la fiscalización de la ayuda por parte de las autoridades europeas. Según se estableció en la orden de funcionamiento del fondo, el órgano competente para resolver sobre las solicitudes era el Consejo Gestor el FASE, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros, donde estaba Pedro Sánchez, para la aprobación de las operaciones. Además, añadía que aquellas cuya cuantía fuera superior a 250 millones de euros, por beneficiario o incluyéndose como medidas de apoyo público temporal, instrumentos híbridos de capital con vencimiento superior a 7 años, serían objeto de notificación individualizada a la Comisión Europea al amparo de lo previsto en el marco temporal. ¿Me pueden explicar ustedes cómo se puede rescatar a una aerolínea que patrocina directamente a la mujer del presidente, que se reúne en medio del rescate con la mujer del presidente, que el presidente está en ese Consejo de Ministros para dar el rescate y para colmo, para no tener el control del Consejo Europeo, hacen el pago entroceado? Esto es blanco y en botella, se dice mi pueblo, vamos. Yo entiendo ya que habrá alguien al mando de investigar cuál es la relación de la mujer del presidente con este emporio de Globalia, porque cada noticia que vas dando señala a la misma persona. Sí, presuntamente, ha tenido una intervención lobista y ha intercedido por el bien de determinadas empresas, saltándose, incluso planeándose, toda posibilidad de burlar las normativas europeas en beneficio de entidades privadas. Esto es muy, muy, muy grave. Lo que en otros países ha provocado la desaparición de partidos políticos, aquí somos quizá la única cadena de lo que estamos dedicando los minutos que merece a esta noticia, porque las demás cadenas y medios están hablando del marido de los peces, de otras cuestiones, que a nadie lanzando humo para tapar estas cosas. La magnitud de la gravedad de lo que estamos hablando merece que llevemos una hora hablando de esto y deberíamos hablar siete.